Porque nunca piensas en algo mejor. Nunca piensas en progresar. Pero sé qué. Yo no puedo irse a mirar. Sandra, solo mírame. No tengo nada. Mi ropa todos los días está sucia, está rota. Solo para ganar un par de soldados. Ya. Pero qué día más cansada. Hola, mi amorcito. Buenas tardes. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? Quiero que te vayas de la casa. Porque nunca piensas en algo mejor. Nunca piensas en progresar. Pero, mi amor, ¿por qué? Si yo he trabajado tan duro para complacerte en todo lo que tú quieres. ¿Y qué crees? ¿Que yo eso me merezco? Yo me merezco mucho más. ¡Mírame! Yo me merezco algo mejor, no de lo que tú me ofreces. Mi amorcito, no me hagas esto. Vete de aquí, ¡vete! Pero sé que solo podré salir adelante. Vete de aquí, ¡vete! Vete de aquí, ¡vete! Vete de aquí, ¡vete! 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 ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Me habla a mí? Sí, señorita. Solo quería devolverle esto. Se le cayó cuando me invitaba a guardar. Muchísimas gracias, joven. No sé cómo podría pagarle este acto que acaba de hacer. Eso me gustaría saber su nombre. Mucho gusto. Sandra, ¿y usted? Gustavo. Qué lindo conocerlo. Qué amable. Muchísimas gracias. Gracias. Ya me tengo que ir. Estoy deprisa. Hasta luego. ¿La volveré a ver? Sí, por supuesto. Hasta luego. Hola. 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 ¿Tú crees que alguien podría tener una relación así, con una persona como yo? Por supuesto, eso no tiene ninguna importancia. Sandra, solo mírame. No tengo nada. Mi ropa todos los días está sucia, está rota. Solo para ganarme un par de centavos. No tengo lujos ni riquezas para gustarle a alguien. Como te digo, eso para mí no tiene ninguna importancia. Yo la verdad trabajo y me mantengo sola. Lo único que me importaría de tener una pareja sería que sepa valorarme, respetarme y hacerme muy feliz. Nada más. Me alegra mucho que lo pienses así, Sandra. Las personas como tú son muy difíciles de encontrar. Y solo quería agradecerte por haber llegado en mi vida. No, a ti. Muchas gracias. Ay, ¡pum!